...y las dramáticas historias de las personas que lo perdieron todo en la tragedia siguen apareciendo a medida que van pasando las horas. María Fernanda, la zona comercial de la capital del Putumayo prácticamente desapareció y muchas víctimas el día de hoy deambulan en medio de las ruinas. Mientras tanto, en medio de las aglomeraciones sigue la entrega de ayuda a los damnificados. ...de las horas, las necesidades de los habitantes de Mocoa aumentan. La zona comercial quedó reducida a escombros. Enceres, negocios, viviendas y carros quedaron bajo el lodazal. El alud dejó un rastro de destrucción con rocas gigantes y troncos en el camino que abrieron la fuerza de los ríos. Luis Benigno Cordoba es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Pinos, un sector que fue borrado del mapa. Los damnificados en el barrio casi total, porque el que tiene su vivienda pero la tiene llena de barro y llena de escombros y todos sus enseres están inservibles para el uso diario. En todo caso, eso es lo que nos preocupa, que la gente quedó realmente en las ruinas. Su casa y su negocio también quedaron en ruinas. Sí, la que usted mira al frente, esa es mi casa. Aquí tenía mi empresa, una procesadora de madera, pero ahí las máquinas no quedó, ninguna máquina siquiera. En todo este sector, sus habitantes prácticamente lo perdieron todo. Cerca de la zona devastada por la avalancha, se siguen repartiendo las ayudas. Estas han contado con personas que espontáneamente han llegado al sitio de la tragedia. Es impresionante ver cómo quedó esto. Y créanme que cualquier ayuda que en el caso mío pudiera dar es insignificante para lo que realmente esta gente necesita. Yo tuve la oportunidad anoche de visitar los diferentes albergues y es triste la situación de estos compatriotas, de estos hermanos que están en muy malas condiciones. Desde Cali han llegado voluntarios de la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, la Fuerza Motera y médicos que siguen colaborando con quienes sufrieron la remitida de las aguas de los Tres Ríos. ¡Gracias! ¡Gracias!